Volvió a desmentir acusaciones. Luego de la denuncia que se formalizara en el Poder Judicial sobre una presunta falsificación de certificados médicos, para faltar a una citación que se le sigue por unas querellas contra un diario local y un regidor provincial, la exalcaldesa Victoria Espinosa García refirió que espera se resuelva este caso. Según la ex-Burgomaestre, su firma y la de su abogado fueron falsificadas, indicando que espera el medio que viene utilizando su nombre se rectifica en sus acusaciones. Y a nuestra solicitud, y está avanzando rápidamente este proceso, porque lo estamos exigiendo de ese modo, por cuanto, ya lo hemos dicho, nosotros tenemos nada que ver en esos certificados falsos y reitero, una preocupación grande que existe en mí y en quienes están en mi entorno ni manejan mis casos como son mis abogados, por cuanto, con este tema y esos certificados falsos que han presentado, fraguando mi firma, fraguando la firma de mi abogado, han logrado archivar las dos querellas que yo he impulsado por difamación y calumna en contra del diario de Chimbote y a su vez de el regidor Roberto Briseño, ¿no? Entonces para mí es, soy la mayor interesada en que este tema se resuelva, porque hasta hoy me siguen poniendo en primeras planas y tildándome con calificativos que no merezco, por cuanto, reitero, a mí nunca me atendió este señor Ramal y no es que como aparecen certificados y con firma fraguada como si yo los hubiera presentado cuando eso no pasó. Y lo dije, a ustedes les consta. Victoria Espinosa indicó que se viene vinculando a representantes del Poder Judicial para perjudicarle en este caso, afirmando, confía, se conozca la identidad de las personas que falsificaron estos documentos. Más, inclusive se está involucrando a personas, a profesionales que laboran en el Poder Judicial vinculándolas con Victoria Espinosa cuando son gente que no tiene nada que ver en este tema, porque reitero, nunca fui a ver ni siquiera el expediente, sino hasta cuando me citaron y luego suspendieron la audiencia, o sea, ni siquiera como para poder decir de que ha habido una participación de quienes hablan, ¿no? Entonces, esperamos, esperemos, yo confío en que esta invasión culmine y obviamente se demuestre quién o quiénes son los delincuentes que han realizado estos actos ilícitos. La exalcaldesa denunció que este caso llevaría un trasfondo político, el cual busca inhabilitarla de la próxima campaña electoral. Además, refirió que se defendería de las denuncias infundadas que han venido apareciendo en los próximos meses. Pero claro, yo lo tengo clarísimo y lo he dicho desde el primer día. Aquí hay un trasfondo político, aquí hay una mala intención de querer hacerle daño a Victoria Espinosa, de cortarle las alas para que no siga trabajando, pero se equivocan, porque yo voy a seguir trabajando. Qué pena que estén con el piso movido y piensen de que muchos vamos a ser candidatos, en lo que a mí respecta, no. Hasta el momento ni siquiera hemos decidido si vamos a ser candidatos, solo dirá mi partido. Pero en su momento, no ahora, nosotros seguimos trabajando y sí me sigo defendiendo de todas las calumnias y las infamias que se vienen una tras otra en mi contra, porque ya son muchas casos que han sido archivados y que los están reabriendo. Han sido archivados en primera y segunda instancia y no entiendo cómo hacen perder el tiempo. Gracias. 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 Gracias.